Durante su asamblea ordinaria, la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua eligió a seis miembros nuevos de la Junta Directiva y ratificaron a seis que continuarán en sus cargos por un año más. Este año fueron reelectos dos de los miembros y entraron cuatro miembros. Es importante recalcar que de los cuatro miembros que entraron, dos son mujeres. Eso significa que nuestra Junta Directiva tiene ahora cuatro mujeres de 12, que es un incremento significativo ya que teníamos tres. Es decir, nosotros creemos definitivamente la participación de la mujer, pero adicionalmente también tenemos gente joven que entró el día de hoy. Es decir, tenemos tanto a una mujer joven como a un hombre joven, líderes empresariales en sus 30, que definitivamente vienen a ser una transformación importante para apoyar la Junta Directiva de APEN. Nosotros básicamente tenemos una estrategia que apoyar en función de hacer una transformación de la matriz exportadora de Nicaragua para que de aquí al año 2040 hayamos hecho cambios significativos. Tanto los miembros de la Junta Directiva como las personas que trabajan en la organización, tenemos que compartir esa visión. Jorge Samper fue electo como secretario de la Junta Directiva quien aportará su experiencia legal y en exportaciones para el desarrollo de proyectos previstos en APEN. En cuanto a la experiencia legal, nosotros hacemos cumplir todos los estatutos de APEN, llevamos a cabo la acta, revisamos que todo esté de acuerdo a la legislación nacional y como exportador pues hemos estado apoyando primero con productos no tradicionales, hace algún tiempo exportábamos huevos de codornices y ahora estamos también exportando café y vamos a empezar a exportar dentro de muy poco tiempo, si Dios así lo permite, pitaya, también un producto no tradicional. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.